Patatas las vendíamos, y íbamos al mercado de Valdomero Iglesias, la Plaza Roja, y allí se vendían las patatas. Ahí me levantaba mi padre a las 7 de la mañana, nos levantábamos y a la tierra. Entonces no había rotabato que lo molía, había que con un mazo de madera y un paro largo hasta ronar. Estarronar es para deshacerlo. En verano salía de la escuela a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde, no sé. Cogía y me mandaban al monte a cuidar las vacas que estaban paciendo. Y no eran mías, eran de mi abuela, que a los 13 años de salir de la escuela no sabía ni escribir casi. Pero bueno, ahí estamos. Pues empezando que yo con 15 años ya empezaba a participar en las fiestas del pueblo. Entonces teníamos la pradera de Santana, que era donde está hecho, donde teníamos nosotros el local. Eso era una pradera que se celebraba Santana. Y lo que tenía era que el día de la fiesta, como haría bueno, se llenaba el plado de gente a merendar. Llevaba la merienda, claro. Y luego las nieves, pues las hacía Alfredo Herreros, que era el que tenía el bar aquí, al lado de esta iglesia que está aquí. Yo he participado en todas, si no de una forma o de otra, si no ayudando, lo que sea, en todas. Y esto de las merzas son de tanos. La ronda al dobla hace más de 50 años. La ronda al dobla entonces, pues era la gente mayor que nosotros. Digamos que eran de la época de mi hermano Loren, que es el mayor. Allí hicieron una ronda y esa ronda confeccionó el cantar. Y entonces en aquellos años, una ronda buena, porque tenían un tío que tocaba la corrupción. Y parece que no, pero es diferente, totalmente diferente a, digamos, a las de Campó. Y ahora, cualquier ronda que canten por ahí de Marzo, es completamente diferente. Entonces te ibas a cantar los reyes o las marzas. Igual ibas a una casa a las tres de la mañana. No tengas miedo, que no te decían ni palabras, te ayudaban. Y se levantaban. Se levantaban, sí. Y si vas a oír a cantar, igual te pegan con un tío en la cama y te dejan, te dejan ceco. Los carreras burros, esa obra era de Marcial, el hombre que perteneció a la peña El Tropezón. Y él era un tío que las carreras de burros había que hacerlas. Y sí, sí, él era el promotor de todo ello. Y sin embargo, luego los hombres lo quitaron. A mí lo hice en Monpluna. Yo ya fui con 22 años, porque... Yo los años los hago en Marzo. Y nos llevaron ya... Nada más cumplir los 22 años, a último de Marzo. Y nos llevaron a Carrascal. Estuvimos allí tres meses. Y yo un día, estando con el brigada de... de la banda de cornetas y tambores, no sé qué hablaba de tambores. Yo era en el grupo de danza donde estoy, toco el tambor. Dice, pues Sala, ven conmigo. Me fui con él, Sala. Libre, libre de todo. Libre de imaginaria, libre de todo. Entregué en la banda, teníamos ensayos. Y al poco tiempo empezaron a dar permisos. Cinco meses. Joder, y a mí que no me nombraba. Y entonces el capitán que yo tenía era abogado. Don Guillermo Miranda no sé cuánto. Y se lo dije a mi padre porque López Agudo, que era aquí un abogado de Torralavega, tenía mucha amistad con Collado. Para que hablara con el capitán mío, a ver... No sé qué me nombraron y cinco meses que estuve en casa de permiso. Nos llamaron a nosotros, o sea, nos llamamos. Volvimos después de cinco meses. Y la otra mitad marchaba de permiso. Pero a los 25 o 30 días los llamaron que se representaran rápidamente en el cuartel. Que era cuando aquello de la marcha verde de Marruecos. Y ahí las tropas estaban movilizadas. Mi abuelo, para la otra no hay que nos quitaron cinco veces. que la última hora fueron los parqueidistas los que lo cortaron. La mujer... La mujer, cuando yo estaba trabajando en la bodega, vino a servir a casa de los patrones. y la conocí en Santander. Porque yo había venido de la mili y ese día, al día siguiente, fuimos a bailar a la plaza porticada. y le digo a un amigo de las danzas, ven conmigo que voy a saludar a la patrona, ya que estoy aquí en Santander. Entonces, en verano, se iban a la calle Becedo, número 13. A la vida de todo, tenían ellos un viso. y al subir arriba, a saludarla, estaba ella. Y después de estar allí un rato y tal, nos dieron de merendar un poco de tortilla. Y le digo a ella, digo, ¿te vienes con nosotros a la plaza porticada? Pues no me dejan a mí. ¿Quieres que se lo diga yo a la patrona? Y ver cómo te deja. Y le dije, Conchi, ¿qué? ¿No puede venir esta conmigo a la plaza porticada? Sí. A la que vaya Conchi, se llamaba también la hija. Y que vaya Conchi con ella también. Bueno, pues vale, y así fue. Mi padre primero era botero. Botero, donde entonces el vino, en vez de los barriles de madera, venía todo en pellejos. Se llamaban pellejos a las botas esas grandes. Ahí empezó trabajando. Y luego ya pasó con otro hermano que está ahí con él. Pasó a Torradeca a Botegas Collado. Botegas Collado, pues son la familia que fue el alcalde Collado Soto, que es el serial de... de ganado, está el nombre de él. Ese era primo del que era patrón mío. En la bodega entré con trece. ¿Qué tenías que hacer allí? Nada, cuidarles los hijos a los dueños que tenían una panza de ellos. Muchas veces cogían la bicicleta al más pequeño, digo, vente conmigo. y le subía en bicicleta a Thanos a comer aquí. Pero bien, bueno. Allí me hizo el listero. Yo salíamos de viaje con el camión y cargaba de barriles de vino. y el que llevaba la... la batuta era yo. Yo tenía que hacer la factura, yo cobraba, yo todo. O para picar leña. Lo que me mandara. Lo que me mandara. que yo creí que cuando cuando me pensionaron yo me cago y no he faltado más que yo entrara aquí con trece años este no me ha dado de alta a mí y verás ahora que esta puta tengo para... Pero sí, a los catorce años me dio de alta. Sí, hombre, cuando mi padre no estaba pues me decía tú pasa tanto vino de aquí a ese otro lado. Yo siempre tenía que hacer lo que me mandara a mi padre si yo entré con la general que primero fue continental pero se quedaron los alemanes los americanos se la quitaron a los alemanes y la pusieron general. Pero los dos días primero me mandaron al almacén a caldar ruedas pero al tercer día yo creo que fue o el cuarto y de truco a pendaje. A pendaje entre construye la rueda. yo tenía unos compañeros mira esta casa pues siete o ocho compañeros de allí de Aperistones del departamento donde yo estaba aquí vinieron a echarme una mano hasta arriba abajo hasta abajo hasta arriba como lo he dicho. Tiene muy gente muy buena. Muchas huelgas también, ¿no? Nos tocó una la más grande de estar un mes entero porque la provocaron bueno lo iniciaron los vascos y que ahora había que estar al front de lo que dirían aquellos y aquellos el mate de ellos era no volver al trabajo hasta que no las reivindicaciones que pedían no fueran efectivas hacia el obrero. Total que a la hora después de estar un mes entero sin empleo y sin sueldo fueron ellos los primeros que empezaron a trabajar y no nos quedó más remedio que ir a trabajar. Tiene mi abuela ya en 1860 y tantos o 70 aparte de que había gente aquí digamos la campanera también que también de esa edad Antonia hay también de esa edad Rogelio a tu guitarreta o sea que entonces la gente entonces no había grupo entonces la costumbre de ir con las banderetas a la bolera y allí tocaban banderetas allí cantaban allí bailaban cada uno a su manera y como podía ¿sabes? pero bien cuando se celebró los 500 años de de la entrada de Carlos V nos llamaban mentirosos porque nosotros decimos que habíamos estado pero no como grupo fueron ahora mismo y viene digamos el presidente del gobierno de Cantabria dice a ver quiero esos cuatro quiero que los cuatro y quiero que los tres y los lleva porque se va a venir una personalidad y quieren que estén allí y eso es lo que hicieron con Thanos llevaron gente de Thanos no los que llevaron un grupo porque no existía pero gente sí la gente sí existía mi madre la única que y una tía son que mira el año que viene hace 100 años que ganaron el primer premio de picallos en la Plaza de Toros de Santander a mí me gustaba pero porque aquí hasta hace no tanto los ensayos eran en la puñetera calle hablando mal y el día que yo vía pues íbamos al portal de mi madre pues de los picallos y poco más que nos hacía muchas cosas más y y y y y veía a mi hermano bailar mi hermano bailaba bien y tocaba las tarranuelas bien digo bueno pues yo voy a a venir y todo cuando tengan ensayo o aquí ante esto y así fue como empecé yo empezaba empezamos ya cuando tengo 10 años ya somos el grupo infantil de de las danzas por eso nos diferenciaron con faja azul pañuelo azul y alpergatas azules para no como sea no salían igual que los mayores y y si recuerdo la primera salida a 10 años nos llevaron a Zurita a bailar a los picallos y nos llevaron en el camión de justo barreda al oso y la primera y después ya de antano pues sí todos todos los años bailar en la procesión de santana y las nieves todos los años el primer concurso que bailé le bailé en torna vega yo tenía 13 años y quedé el octavo aunque la jota la jota para concurso no es lo mismo que bailar en plan de romería ¿sabes? otra vez me ocurrió en Reynosa en Reynosa te hacen bailar al estilo campurreano a Pantereza en vez de compito y tambor con Pantereza y a mí no se me olvida me tocó una hija del ciego de Campuzano me cago en 10 ni las castañolas iban bien y a mitad del baile me paré y digo señores yo ya he terminado y me bajé ¿qué te aportaba bailar? satisfacción satisfacción mucha mucha entonces bailaba que seré de los pocos que eran siete danzas y las siete me metía por pecho así que mi pobre madre cuando íbamos de viaje me ponía dos camisas porque a mitad del reportorio tenía la camisa ya empampada de arriba abajo y a cambiar de camisa y venir a casa y a lo mejor al día siguiente tener que ir a bailar y a base de plancha ella la pobre secando secando las camisas a ver el Bernabéu era por llevar a la gente casi iban todas las provincias de España y allí tenían un coreógrafo de educación y descanso un profesor que hacía que nos nos metía a todos en el campo de fútbol y teníamos que hacer el baile que él nos enseñaba y teníamos todas las agrupaciones y teníamos que hacer el baile que nos enseñaba pero había catorce templetes catorce y en cada templete nos entrábamos dos agrupaciones estaba bien aquello del Francisco Bernabéu estaba bien tardábamos siete horas en un autobús Franco en el tío pues a ver tenía el frente de juventudes que de ahí salió salieron los concursos de 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 siega que se hacían aquí todos los años pero lo hacía el frente de juventudes el frente de juventudes que era de la falaca marcaban unas parcelas digamos así en cuadrado ¿no? y si había diez secadores pues diez parcelas el primero que terminaría la parcela y segado bien segado le daba el premio a lo mejor al que dejaba las hierbas así se le daban ahí pero bueno sí y después había concursos de de floccores ahí nosotros tenemos de la ronda cantábamos nosotros cantábamos la ronda también cuando éramos tenemos en la sede tenemos los diplomas y de de los picallos tenemos dos primeros premios están los de Santander el sabor de la pierruca que mordían porque decían siempre tienen que ganar los de Thanos pues claro después les cantábamos hay tanos hay tanos hay tanos no hay quien le pueda ganar empezando por los picallos terminando por los demás hay tanos fue en el año 1982 fuimos de gente joven y de gente joven llegamos a la final no la final la semifinal cuatro grupos llegamos y digo bueno pues mira ya habíamos bailado el cueva no habíamos bailado el pericote digo ¿sabes lo que he pensado? vamos a bailar la bailadilio con pieles por cierto que nos llamaron los madrileños troboblitas en Buencarral y ahí venimos ahí digo bueno me voy a Cabezón y le pito las las pieles a los de Cabezón que las tienen a ver si no las dejan no nos las dejaron no nos las dejaron y entonces fui cogí yo tenía un R5 vine a casa y le digo a Marilu prepárate que nos vamos a potes a comprar pieles y nos fuimos a potes y los trajes y ahí ahí vinieron todas las madres a hacer los trajes de piel el mantener un grupo y ser constante en ello cuesta mucho y mucho cariño a lo que es el focore como te dé igual dura muy poco esto siempre he dicho en la comida o en las danzas que hacemos todos los años despedida del año digo yo no he tenido más que dos amores en mi vida el primero son mi mujer mis hijos mis nietos y el segundo amor que he tenido he reído la agrupación de Antalí de la nida y de Danone no te doy mal y bien yo digo en el año 1920 1820 o 1890 era Emilio alcalde del río era presidente de la agrupación y Rogelio tu guitarreta era un monitor de baile y Antonia Sain Baranda yo creo que es también era de Panderdera así que esos esos fueron los promotores aparte de que mi abuela Luisa y la campanera y 50 habían ya bailado que entonces ya te digo que no se bailaba más que los picayos los picayos después pues se fue a medida de que el tiempo fue pasando mi padre tenía a mi tío Antonio en cabezón de la sal fue cuando Matiles de la torre sacó sacó la baila de hibio o sea hizo una baila de hibio comparada con las lanzas de reloj no es igual porque es una creación que ha hecho ella y la que es verdadera es la de la danza de reloj y ella empezó el que mi tío traje aquí a Thanos la baila de hibio porque la había aprendido en cabezón y después aquí después de Emilio Calde del Río estuvo Maximiliano Oveso Maximiliano Oveso era un hombre que no sabía de flocores el hombre no tenía más que le gustaba una barbaridad y aparte que le gustaba intentaba él poder decir esto se hace así se hace así el hombre tenía ya años y no era imposible pero bueno valía más la voluntad que ponía que lo que sabía hacer y después de Emilio después de de Maximiliano Oveso pues ahí es cuando empezó la cuadrilla del año 35 o sea el 25 ya la había dejado y empezó la del 35 todavía queda una mujer que tiene 98 años o 97 y ahí es cuando ya empieza la agrupación a a florecer un poco más en la cuestión de 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 más danza porque entonces ya bailaban el conde de Dara baila de y y y y sí ahí ahí empezó lo único que siempre les he dicho yo digo por mucho que os pongáis nunca bailaréis la jota como los años 45 no es verdad y y esta pues sí fue la la generación donde dio paso a la del 45 que es la de mi hermano el mayor o se mezclaba a ver si entienden igual del del 45 fueron gente al 35 y del 35 ya pero luego del 55 fue mucha gente al 45 para recuperar la gente que se había marchado pero bien siempre hubo gente y sobró porque los del 45 hicieron una película en Santillana del Mar para Hispanoamérica y para la Argentina o algún sitio de baile de baile de baile de baile de ibio y de todo ello la cuestión del baile a todos nos gustaba a todos mis amigos nos gustaba mucho el baile y en particular las danzas ya te digo que las notas en la que yo te conté que nos llamaron a bailar la Jota en una concentración que hubo en Madrid y no sé qué y entonces era Educación y Descanso y estaba aquí de Amborrillo Calzada era el jefe comarcal de Educación y Descanso y cuando llegamos allí dicen a ver los de la Jota a bailar bueno pues venga todos preparados nos íbamos tres o cuatro parejas no me acuerdo yo ahora y dice a ver los de la Jota Virgen del Campo de Cabezón de la Sal y fue un compañero mío para descanse el hombre y dice ¿cómo ha dicho usted? Virgen del Campo de Cabezón de la Sal y dice no nosotros no somos ¿cómo no? entonces acá han venido Virgen de las Nieves de Danos no, no, no aquí pone Virgen del Campo de Cabezón de la Sal por decirle a usted que le ha puesto ese nombre que baile él le dijo y con el mismo acudirme y nos daban trescientas pesetas a cada pareja en aquellos años ganaba yo en el almacén de vinos diez diez pesetas fíjate sin embargo otra vez ya se forman después también fuimos a bailar que quería aprender los pasos de la Jota a María Emma a los estudios me cago en y cómo bailaba la tía bailaba y así fuimos hay anécdotas que nos hicieron retirar todo el paseo la castellana entera y bailar en la plaza de todos desde las ventas habían hecho una rampa desde el primer teatro así que bajaba al ruedo y bajando la rampa tocando Viva la Montaña Viva Pito y Tambor castañuelas y bajando bailando en las barcas esto fue en las ventas en Madrid sí aquello tuvimos un éxito terrible por lo menos aplauso no se come con ellos pero sí gusta tenerlos yo fuera nada más que ido a Francia y Cuba a Italia a Italia también en Cuba también Cuba estuvimos en la zona era la pena aquello nada más llegar te están pidiendo cosas entonces y teníamos unas camisas blancas que me había dado el ayuntamiento pues fíjate una camisa mía y dice oye no me das la camisa yo porque yo la quieres para mi hermano ¿cuántas noches hay cinturonmano? dice tío toma toma le sirve de camisón ahora toma llévala fíjate una camisa mía a uno de 10 años le colgó al pobre hombre pero bueno llevamos dos baúles de medicamentos y uno le tuvimos que guardar porque si no le ve el corregidor de Cuba no le quita en San Espíritu allí en Cuba había un cura aquí de Torradeca Sandy y a este le dejamos mucho medicamento y luego fuimos hasta Camagüey que era donde estaba el grupo ese que trajía y nos trajimos nosotros pero en Camagüey es un estilo a cantabria ganadero y todo eso ¿no? y gente mucha gente cantabra yo tuve el presidente que ya tenía ochenta y tantos años que casi todo delegaba a mí pero creo que se murió en el 1978 y a raíz de eso se hizo la asamblea donde yo salí presidente y yo nombré al director y a la secretaria los nombré yo ya siendo presidente pues el primer objetivo que tuve fue legalizar el grupo que estaba sin legalizar teníamos un grupo que bailaba por bailar pero no estabas escrito ni tenías estatutos ni tenías nada de nada de nada y fue el primero que hice lo hicimos el secretario yo y ahí seguimos ahí aparte del presidente he sido el autillero del grupo los equipos de fútbol tienen un autillero donde cogen la ropa la llevan para lavar yo he sido el autillero arregla banderetas arregla cuévanos achataras de cuero para bailar de todo estos tambores todo ha pasado por mis hermanos los arcos los arcos floridos esos tengo de haber y les he dicho que tenéis que venir a aprender que yo tengo estoy aquí de permiso así que venir a aprender que se me acabe el permiso a ver que se me enseñó cuando fue la última vez que bailaste hace tenía 80 años en el concha espina por cinco años hace me vine estaba en venidós nosotros Marilu y yo nos íbamos mayo y octubre nos íbamos en un mes a venidós y cogí el autobús por la noche me vine porque iba a bailar la jota por la tarde o por las 7 de la tarde o las 8 en el concha espina cinco años y bueno y hace tres años o así en la casa cantabria en baracaldo todavía estoy bailando la jota ¿y qué es para ti el folclore? para mí ahora mismo no es que me haya dado beneficio ninguno pero para mí es todo para mí es todo me gusta y como me gusta me moriré y el día que me muera saben que me van a bailar los picallos antes de enterrarme en el concha espina después de de arreglarlo nosotros dábamos clases de la escuela empezamos allí dando clases porque este portilla nos dijo bueno pues de momento vais a ir al concha espina bueno vale y al arreglarlo bueno en total que se lo propuso la consejera de cultura ahorrar su cabeza y y ella dijo dice vamos a sentarnos un día nos sentamos díselo a Chiqui y a y a Josefina y a y a ti claro porque porque Litín Litín entró cuando se murió Josefina Litín no intervino en o sea Belarde no intervino en la escuela hasta que no murió la otra que eran los que habían hecho el grupo de San Pablo y entonces entonces fue cuando nos reunimos con ella y Rosa Cabezas nos dijo dice bueno esto lo vamos a llevar adelante y la escuela del clorocore ya darla por hecho bueno bueno me ha estado encantada la vida ¿no? empezamos a dar clases en el concha espina de allí se remodeló el concha espina y lo han hecho el teatro entonces nos dijeron dice los bajos podéis ensayar pero ¿qué ocurrió? fue yo a Rodija Chiqui y dice vamos a a llevar un tambor y un pito y vamos abajo y uno abajo y otro arriba claro están tocando abajo y arriba en el salón pues oía como si estuviera al lado de él ¿no sabes? y aquí no se puede ensayar porque nos echan y con razón si están haciendo una obra de teatro y estamos nosotros tocando pito y tambor resulta que están más pendientes del pito y tambor que de la obra y así fue como luego nos mandaron al al pabellón de Vicente Truiva y allí estamos en el Vicente Truiva por los jugadores bueno menos mal que ahora ya la lechera van a hacer el centro cultural de todos los grupos en la lechera y habrá sitio para para poder ensayar a la medalla de oro del ayuntamiento de Torralaga los fundadores de la escuela y la agrupación también ha recibido la medalla de oro yo me siento orgulloso y con el deber hecho pues mira empezó la escuela de froscores con la insignia de oro de la escuela en la plaza roja el segundo me lo hicieron en cartes el tercero en el palacio de festivales y el cuarto el ayuntamiento de Torralaga cuando me ha dado la plaza esa para mí no sé cómo la voy a llevar habrá que estudiarlo cuatro o cinco y esa es mi vida a mí en 1974 me hizo un homenaje Proa Proa es una asociación de Santander y en el palacio de los festivales lo hizo el gobierno de Cantabria y Proa y ahí me hicieron bailar con 74 años lo he hecho con mucho cariño porque a mí me gusta si no me gustara pues no habría hecho a lo mejor ni la mitad de lo que he hecho ¿entiendes? pero bien bien a ver a ver yo por froscores no hay sitio donde están cantando que no estén sentados y viendo a mí me gusta me gusta pues lo llevo adelante adelante no es el único malo que me voy a llevar a este mundo va a ser que a mí se me ha hecho homenajes cinco o seis sitios pero me falta el más principal el que me la haga la agrupación de danzas creo que lo merezca a ver si escuchando esto se acuerdan de ello que no se acuerdan de ello es que ya se acuerdan de él la agrupación de la gente si no se acuerdan de ello se acuerdan de ello porque lo que me ha hecho es que me ha hecho